La primera vez, la primera vez, la primera vez, la luz del sol Eh, eh, eh Eh, un engendro Un engendro La naturaleza El cuerpo speed será fin El cuerpo speed será fin ¿Qué? ¿Puedo pilotar o qué? ¿Se sigue la poli? Por fea ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Que me mató! ¡No me he matado de milagro! ¡Que sí me he matado! ¡Y he salido! ¡Mira, mira, mira! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! I'm getting out El payload has reached the checkpoint Tire Torbjörn, ready to work No te quitan hacer mi falla de gilipollas. ¿Qué? 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 Se te quita... Ah, que muero, que muero, que muero loco, que muero. ¿Cómo te quito el friendly falla? No te he quitado friendly falla, ¿no? Si... No, la puta trampa esa otra vez. Ah, es la trampa. No es normal. Después de haberme subido la vida, ¿no? No sé qué grato. Ja, 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 ja. El chúmen otra vez. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¡Viva el icono! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Espeja el porter. Es la malva, no... Mira, 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 mira. ¡Vamon, va, vamo, vamo! ¡Vamon, vamo, vamo! ¡Vavaaaaaa! ¡ ahhh! ¡Wauauauuuhuuhu! Mira donde otros cagоны. Pero bueno, todas a las que ha puesto ellos. ¡Wooos! ¡Para, menolo! ¡icana de honesto! Ay-ay-ay-ay... No estoy perdido. No estoy perdido? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Somos depravados, depravados, depravados. ¿Están metales? Metales. ¡Ah! ¡Lo has tirado, lo has tirado! ¡Viva! Madre, te has sorrido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! La torreta está haciendo trabajo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! 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 ¡Abajo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Por aquí ha empujado la pelas! ¡Gordos! ¡Gordos! ¡Los tiramos para abajo los gordos estos! ¡Uh, mira, mira! ¡Abajo! ¡Uy! ¡El buff ese! ¡Le ha faltado! ¡Uh! ¡Para abajo ese que se va abajo! ¡Jejeje! ¡Yo también! ¡Ese también se va abajo a mí! Uh, me ha matado ese a mi. Oh, me ha dado dos para abajo. Ah no, uno solo. Eso si. Jajaja. 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 Ha salido el fervo. ¡Abajo! ¡Abajo! Jajaja. 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 Hey necesita. Jajaja. 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 ¡Abajo! Jajaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!